Son los mosquitos que se han apoderado de las calles de la colonia San José del 15, en el municipio del Salto. Se ven en los tambos con agua, los árboles e incluso las plantas. Doña María del Refugio vive ahí desde hace 30 años y ha puesto de todo en puertas y ventanas para evitar que le piquen. Desde que empezó el calorón es insoportable, no podemos dormir. ¿Dónde? En la recámara, en la cocina, en los pasillos, donde quiera, en el jardín está, que hierve de animales. El problema, aseguran, está afuera, en las calles de terracería, que durante las lluvias están llenas de agua. Estos son los enormes charcos, prácticamente lagunas que se forman en la calle. Revolución aquí en San José del 15, con apenas las primeras lluvias de la temporada. Los vecinos dicen que aquí se generan los mosquitos, que luego se meten a sus casas. Esta especie de zancudo es conocida como culex. No transmite el dengue, pero en la colonia se dicen preocupados, ya que el año pasado les dio, y les dio fuerte. El año pasado sí me dio dengue. ¿Y cómo le fue? De la f***, la verdad, sí. ¿Qué sentía? Pues dolor de cabeza y calentura, dolor de huesos. Ay, Dios de mi vida, qué desesperación, calenturas, fuertes dolor de cabeza, desesperación, dolor de huesos. No, 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 y ronchas, ronchas por el cuerpo y todo. Al corte de la semana epidemiológica 25, Jalisco acumula 789 casos confirmados y dos muertes en estudio por dengue. Ante esto, el Ayuntamiento del Salto informó a través de Comunicación Social que desde el pasado 24 de junio comenzaron las brigadas de fumigación con dos máquinas termonebulizadoras. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.